Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas de corazón. La Mechita. Amigos de La Mechita, espero que se encuentren muy bien. Los saluda su amigo Jairo Larte y vamos a hablar de la previa. Todo sobre el Partido América Medellín, datos, claves, nóminas y demás. Antes no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de YouTube, compartir el video y dejar tu me gusta. Bueno, muchachos, partido bien bien interesante el de hoy que vamos a vivir desde las 6 y 20 pm. Nosotros los invitamos a nuestra transmisión, un horita antes, 5 y 20 para que se conecten. Y nos acompañen. Y bueno, en la previa del partido ha hablado nuestro ídolo, nuestro asistente técnico, el gran Alex Escobar. Amigo de esta casa. Ha sido muy claro. Alex ha dicho que América tiene que estar a la altura en este partido de lo que viene haciendo. Ya de darle otra alegría a la hinchada, con una victoria, siendo coherentes con el fútbol que se viene practicando. Y además de eso, el profe Alex, el pibe del barrio Obrero, hizo un llamado a toda la hinchada americana para que acompañen al rojito. Hoy, para que acompañemos en el pascual, hoy hay que llenar que ese aliento del hincha es muy importante para el equipo y que hoy más que nunca se necesita. El profesor Polilla da Silva aquí, en un dato que les voy a entregar, que es bien, bien importante, y su equipo, Nuestro América, está a un partido de igualar una muy buena marca que dejó Guimaraes en el 2019. En donde siempre anotó gol en los 13 partidos del semestre por liga. Hoy, 2024, América lleva 12 partidos consecutivos anotando, desde la primera fecha donde le ganamos 2 a 1 a Águilas Doradas. No es un dato menor, y obviamente el profesor Polilla, quien podría hacer ajustes hoy en la nómina pensando en el partido de Copa, pues va a alcanzar una marca bien importante, alcanzaría una marca bien importante. Es un partido de realidades distintas, muchachos, hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, mientras América llega, creo que en el mejor momento, llegamos en el mejor momento, es el mejor equipo del torneo, primero, 29 puntos, líder, ya, y todavía con un partido pendiente ante Equidad, que será el próximo fin de semana. Y con un envión anímico bastante grande, por haberle ganado a Millonarios el día viernes, uno de los eternos rivales que tenemos, y esta es una campaña de verdad espectacular para el América. Algunos dicen que América ya está clasificado, personalmente creo que hay que hacer los tres puntos de hoy para asegurarnos, pero además de esto, mirando de reojo la reclasificación donde América está escalando posiciones y muy cerca de torneo internacional. Ya, ya, no se pierde de local el Pascual Guerrero desde febrero de este año, y la verdad son muy buenas cosas las que tienen lo que decir de América. Ahora, ahora Medellín, un equipo muy irregular, que de una u otra forma fue golpeado por esa salida también de Copa Sudamericana. Alejandro Restrepo está en la mira de los hinchas, no tanto de la directiva. Puesto 14 con 15 puntos, de los partidos que le quedan tendrá que hacer también 7 partidos que le quedan mínimo 15 puntos. Ya, apenas ha perdido 3 veces, pero es un equipo que empata mucho. El técnico Alejandro Restrepo se ha mostrado optimista y le ha pedido a la hinchada que tenga un poco de paciencia. Recuerda, si quieres pautar en nuestro canal, aparecer aquí, escríbenos al 320-492-5458. Tenemos los planes más económicos, un plan para emprendedores y por el mes de octubre, si tomas un plan, te damos el primer mes gratis. 3, 20, 4, 9, 2, 5, 4, 5, 8. Y bueno, con todo esto en mira, pues uno tiene que decir que por primera vez no tuvimos lista de convocados oficial de América. Asumiría uno que son los mismos, que no habría muchos cambios, pero de igual forma América para hoy tendría la siguiente nómina. Hay una muy buena noticia, es el tema de Gerson Candelo que está a disposición del técnico completamente recuperado. Y América iría con Soto en el arco, Gerson Candelo, Bocanegra, Mosquera Guardia, Edwin Velasco. Ya, ahí tenemos el ingreso de Candelo. En el medio campo estaría Franco Leis, Eder Álvarez Balanta, Alexis Zapata. Y adelante Cristian Barrios, Duván Vergara y Rodrigo Elgado. Esa sería la titular para hoy, la que se viene manejando. Muy importante equipo para el América. Mientras que Deportivo Independiente Medellín repetiría la nómina que le ganó Alianza. Con Chaus en el arco, línea de 3, Chaverra, Aja y Torijano. En el medio 5, Gerson González y Fori, que terminan siendo extremos. Moreno, Omer Martínez, Alvarado y arriba Brian León. Y el chino Sandoval. El Medellín es un equipo que tiene mucho en ataque, ojo. Ya, con sus extremos y con Sandoval y Brian León. Le duele al igual que Millonario, los pases filtrados. Es una defensa de 3 que sufre mucho con los extremos contrarios. Ahí van a ser muy importantes Duván Vergara y Cristian Barrios. ¿Ok? Y América tiene que aprovechar el juego por banda para el partido de hoy. Leo sus comentarios. ¿Cuál sería su titular? Bueno, recuerden, Deligranola Maná, la mejor granola de Colombia. Pedidos al 317-286-1426. 100% natural y artesanal. Puedes emprender también, si quieres ganar un dinero extra, con la granola, vendiéndola en tu lugar de vivienda. Y también Fari Sports. Todo en camisetas de la América. Las camisetas del semestre anterior. Por ejemplo, esa blanca que ven ahí está en promoción. Escriban al WhatsApp 304-143-9357. Y pidan la IPTV de la pantalla para ver el fútbol colombiano y los partidos de la América. Si les gustó el video, like. Si no, di like. Suscríbanse, compartan y hasta pronto.